El Gobierno regional va a hacer que los empleados públicos en la región de Murcia cobren en julio esa subida salarial que recogen los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de una subida salarial del 1,75%, la mayor que permite el Gobierno de España. Estamos hablando de una subida salarial que afecta a en torno a los 60.000 empleados públicos, Administración General, Sanidad, Educación, por supuesto también interinos. Tenemos una subida salarial de 42 millones de euros, la mayor desde el inicio de la legislatura, recordando también que desde que iniciamos la legislatura los empleados públicos en la región de Murcia han incrementado sus retribuciones en un 3,75%. Estamos hablando de una subida salarial, de una medida que introdujo el anterior Gobierno de España, que introdujo el Gobierno del presidente Rajoy en los presupuestos generales del Estado, para que los empleados públicos empezasen a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. De una medida que, si bien el Gobierno de España va a aplicar en septiembre, el Gobierno de la región de Murcia esta mañana ha decidido hacer todo lo necesario para que los empleados públicos en la región de Murcia cobren esa subida salarial este mes, en el mes de julio.